K-SOPritt Atención los fiesteros Arriba las manos todos Arriba las manos todos Arriba, arriba Arriba las manos todos Arriba las manos todos Arriba, arriba Arriba ¿Cómo lo mueves? La Biblia Arriba las manos todos Arriba, arriba Arriba las manos todos Arriba las manos todos Arriba las manos todos, arriba, arriba, arriba . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!